En ciertas aldeas de Francia hay una rara costumbre. Los hombres usan un sombrero triangular. Los solteros colocan la punta hacia adelante y los casados hacia atrás. Así, con solo verlo, uno conoce el estado civil de esa persona. Esta costumbre es muy diferente a las nuestras. Sin embargo, a la hora de pagar lo hacen con visa. La misma tarjeta que usted usa en Argentina. Y no por costumbre, por servicio. Veo que conseguiste una nana de categoría para tus hijos. Brighton, ¿qué pusiste en el excusado? ¡Está tapado! ¡Ah, ya llegó! Hola. ¿Quién es la fontanera? Nana Müller, ella es Fran Fein, la niñera. Ah, tenga. Mucho gusto. Niles, el abrigo de la señora tiene bigotes de sudor. Ay, perdón. La niñera. Este jueves a las 3 de la tarde por Telefe. ¿Cuál es la sensación del nuevo Close-Up Micropartículas? Es una frescura. Es una limpieza que... No encuentro una palabra. Nuevo Close-Up con micropartículas de limpieza profunda. Penetran a uno de los lugares más difíciles donde ni tu cepillo puede llegar. ¿Resultado? Una limpieza imposible de explicar. Mmm... Limpieza... Una delicia. Close-Up Micropartículas de limpieza profunda. Probá esta sensación. Ahora, sin cuota de ingreso, Automóvil Club Argentino. Siempre es mejor ser socio. Este jueves, una noche especial. Estrenamos un supermusical de José Luis Rodríguez, el Puma y Susana, juntos. Esta mujer, esta mujer me mata cuando me mira, cuando me abraza. Además, en vivo, José Luis Rodríguez, el Puma, estará charlando con Susana y compartiendo las perlitas de la grabación. El juego del millón de dólares cada vez tiene más ganas de salir. Hola, Susana, te estamos llamando. Este jueves, a las ocho de la noche, por Telefe. Te estamos llamando. Sandro. Noche de amantes perdidos. Historia Viva, sus grandes canciones. Te propongo. Sandro. Yo la necesito porque me queda fuerza, porque me queda liento. Compactos y cassettes. Tranro. Chau. 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 Gracias por ver el video